hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a enseñar de una manera fácil cómo poder grabar lo que está sonando en nuestro pc por ejemplo un sonido de fondo una canción que está sonando en una página de internet etcétera porque no la podemos descargar o por lo que sea bien para eso vamos a necesitar dos cosas vamos a necesitar el programa audacity que yo creo que todos lo conocen si no les dejo el enlace en la descripción del vídeo yo lo tengo por aquí y lo voy a abrir bien entonces ahora me voy al icono del sonido que está abajo le doy a un derecho y me voy a meter en una opción hay que poner dispositivos de grabación y ahí le voy a dar otra vez al botón derecho y me va a salir una opción que pone mostrar dispositivos deshabilitados y ahí me pone mezcla estéreo ese le voy a activar para poner con el botón derecho y le voy a decir activar y de esa manera él vamos a tener una opción más a la hora de grabar digamos el sonido que suena en nuestro ordenador le daríamos cuando hayamos terminado aquí aceptar y pasaríamos a la siguiente opción bien entonces nosotros ahora nos iríamos a la audacity y aquí donde está el micrófono me van a salir varias opciones la que yo tengo que des mezcla estéreo que sería esta de aquí y entonces con esa de mezcla estéreo yo voy a poder grabar si no les aparece lo que tienen que hacer es coger y hacer reiniciar el programa fácilmente bien entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente aquí tengo un audio lo voy a dar ni ni el derecho foral de acuerdo en el caso de que queramos alegar alguna de esos preceptos tendremos que que incorporarlo bien entonces ahí ya simplemente si yo ahora le daría al play en el caso de que queramos alegar alguna de esos preceptos tendremos que lo tengo bajito si hubiera subido un poco más el volumen a la hora del volumen general se hubiera grabado más alto esa es la única opción que no es que no he movido para que no moleste cuando hagan y no tendría mucho más si es de una página web pues le daríamos a grabar etcétera lo que esté sonando es lo que va a grabar luego simplemente iríamos por archivo le diríamos exportar audio le pondríamos un nombre y lo guardaríamos como mp3 y ya estaría muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana